Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Justo estaba haciendo un streaming y estábamos conversando un poco sobre el Black Ops 2 y la campaña Zombies Y la gran duda era, ¿va a haber campaña Zombies si o no? Tal como lo dije hace tiempo y como ven en la imagen ahí, como lo ven ahí en... Marcado, dice en inglés, bueno en español sería la inclusión de la campaña Zombies Ambos como opción y multiplayer y también una modo campaña Prácticamente va a haber dos tipos de juegos de zombies, ¿no? Uno, el multiplayer y otro va a ser el modo campaña Así que si tenías dudas sobre este Black Ops 2 y la campaña Zombies Creo que con este anuncio ya puedes estar seguro de que va a haber dos, ¿no? Uno, campaña Zombies, la cual yo le apuesto que va a ser una campaña con miembros de Estados Unidos Nada que ver con los zombies que conocemos hasta ahora ni con los personajes Y obviamente el modo multiplayer sería ya con los personajes como Richtofen, Takeo, Nikolai y Dempsey Ok, así que... Vamos a ver cómo va, señores Vamos a ver ¿Qué opinan de esto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O de repente va a ser una Spec Ops? ¿Así como Modern Warfare 3? ¿Pero versión Zombies? Hay muchas dudas sobre zombies, señores Así que... Confirmado con esto Campaña Zombies Y va a haber modo multiplayer también Así que me despido ¡Cuidado que se activa! Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Gatos siempre molestando acá Saludos, chau ¡Gracias! 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 Gracias.